Las prioridades para la región de Murcia se centran en el desarrollo del puerto de contenedores del Gorguel y la plataforma logística intermodal de Murcia, ZAL de Murcia, como piezas básicas integradas en el corredor ferroviario mediterráneo y en la red básica. Es fundamental que las regiones del corredor mediterráneo establezcamos estrategias conjuntas para la planificación, para la gestión, por supuesto para la ejecución de la infraestructura y del sistema logístico de apoyo, buscando en todo momento puntos de encuentro en las estructuras logísticas del corredor.